¿Cómo podemos entender la neuropsicología? Ahora vamos a hacer una exploración muy rápida sobre la historia de la neuropsicología. Entonces, ¿alguno sabe qué significa este símbolo que se les estoy mostrando en pantalla? ¿Son jeroglíficos, si no estoy mal? Sí, son jeroglíficos, María Alejandra, pero entonces, ¿qué significan? ¿Qué significado tendría? O sea, sí, son griegos, son egipcios, sí, es un signo de comunicación egipcio, pero entonces, ¿qué palabra? Eso hay una palabra, se traduce como una palabra, sí. Vamos a hacerlo interactivo, entonces, para los que vean el video, como tipo Dora la Exploradora. Digan, ¿qué palabra es? ¿Alguno, muchachos? María Alejandra, ¿te animas a decir qué palabra? ¿Qué palabra es? Profes, es que no me acuerdo, no me acuerdo. Cualquiera. ¿Crees que tiene que ver con el tema? Déjamelo, pienso más, dame un momento. Bueno, ¿alguien más? Que se arrojen. Es una palabra muy sencilla, es la primera, es la, el correlato más antiguo de la palabra encéfalo, ¿sí? O sea, es por primera vez se encontró escrita la palabra, se escribió la palabra encéfalo, o tenemos evidencias de esa escritura hace 3.500 años en Egipto, ¿sí? ¿Por qué digo que es encéfalo y no cerebro? ¿Sí saben la diferencia entre encéfalo y cerebro? Entonces, recordemos que el encéfalo es todo lo que está dentro del cráneo, incluyendo el cerebelo, incluyendo las componentes subcorticales, ¿no? Entonces, ellos, cuando los egipcios se referían, era a todo lo que estaba dentro del cráneo, no solamente a la corteza cerebral. Mientras que el cerebro se refiere solamente a los componentes, principalmente en los hemisferios, al telencéfalo, que sería la corteza cerebral y sistema límbico, ¿no? Entonces, para que no se equivoquen, es que nosotros solemos traducir mal la palabra brain, ¿sí? Brain no traduce cerebro, sino encéfalo. Que no es pinky y cerebro, sino pinky y encéfalo. Suena raro, ¿no? Sigamos. Entonces, con la historia. Entonces, la primera vez que escribieron encéfalo fue esta. Entonces, sí, es porque ellos tenían, pues, toda una teoría un poco ya cerebral de los egipcios, acerca de la importancia de esa materia que estaba dentro del cráneo para los componentes psicológicos, espirituales, conductuales de las personas, y ellos incluso tenían, pues, mecanismos de neurocirugía y tenían todas unas técnicas también de extracción del encéfalo para sus prácticas de momificación. Bueno. Ahora, más adelante, o sea, los otros correlatos antiguos que tenemos de neurociencias y neuropsicología, o sea, de la relación entre el encéfalo y el comportamiento son los hallazgos arqueológicos de contraepanaciones. Entonces, tenemos incluso cráneos trepanados de alrededor de 7000 años y distribuidos a través de amplios, de diferentes continentes. Entonces, esto es incluso curioso, ¿no? Pues, a través de ensayo de error y de cientos de años, las personas se comenzaron a dar cuenta de que si alguien se lastimaba la cabeza y se le rompía la cabeza, pues, después iba a adquirir problemas de comportamiento, ¿no? Para hablar, para pensar, para expresarse, etcétera. O que si tú realizabas una alteración en la... O sea, si le metías algo allá a lo que estaba dentro de la cabeza, pues, esa persona iba a cambiar, ¿sí? Entonces, pues, por casi que por ensayo de error, en diferentes partes del mundo, desde hace miles de años, se dieron cuenta de que había una relación entre lo que estaba dentro del cráneo y el comportamiento de las personas, ¿no? Entonces, así nos comenzamos a encontrar cráneos trepanados por muchos lugares. Por ejemplo, en China. China son los cráneos más antiguos, de hace más de 7000 años, ¿no? ¿Sí? De 3000, de 1000, acá vemos a través de la historia muchos cráneos trepanados. Estos son lugares arqueológicos a través de toda Europa, en Portugal, ¿sí? En Alemania, España, Italia, etcétera. Y todo esto nos ha... Entonces, también incluso en el continente americano, por ejemplo, en el Imperio Inca, algunos con... parece que con unos objetivos rituales, pero muchos de ellos eran con objetivos médicos. ¿Cómo saben que estos cráneos se trepanaban más con un sentido médico que con un sentido, por ejemplo, de ritual o de dominación? ¿Sí? Y era porque los pacientes sobrevivían. ¿Cómo sabemos que un paciente sobrevive? Pues porque el hueso está cicatrizado. Si el hueso... Para que el hueso del cráneo cicatrice, se necesitan varios meses. Meses, ¿sí? Y esos meses, pues requieren... Y esos meses la persona va a estar, pues, mal. Necesita cuidado, necesita atención médica. Entonces, para que sobrevivieran a esto, tenían primero un proceso de neurocirugía bastante ya estandarizado. Segundo, uno es cuidar una neurocirugía en la cual no se matara al paciente, que sobreviviera y cuidarlo para que el hueso cicatrizara. Y muchos de ellos tenían cicatrizaciones de años. Entonces, estas personas quedaban funcionales por años. Además, pues, tenemos los papiros. Este es el documento de neurocirugía más antiguo que tenemos, de hace 1700 años antes de Cristo. O sea, hace más de 3.500 años. Donde se relatan procedimientos para hacer neurocirugías. Incluso hay un catálogo de material quirúrgico para hacer cirugía cerebral. Bueno, esto simplemente es una metáfora de cómo el ojo de Horus se parece a el diencéfalo y el tallo cerebral, ¿no? Pero eso no dice nada más que haya esa metáfora. Más adelante, además de las trepanaciones, tenemos, pues, los desarrollos históricos alrededor del siglo XVII, donde las trepanaciones se sofisticaron y ya teníamos kits de trepanación. Sí, estos kits de trepanación eran muy comunes en Europa, y parece que en muchos de los barcos, en la época de las navegaciones, a través de los océanos, cada capitán cargaba un kit de trepanación, y en muchas ciudades había kits de trepanación, ¿no? Entonces eran instrumentos, porque eran muy comunes que las personas se lesionaran la cabeza, entonces necesitaban descomprimir la cabeza para que las personas no se murieran, ¿sí? De un trauma cráneo encefálico. Además, también se usaban para el tratamiento de las epilepsias y otro tipo de enfermedades. Bueno, entonces, esta pintura es muy bonita, porque dibujaron completamente cómo se hacía, ¿no? Entonces, sin anestesia, y todo el personal involucrado en una cirugía cerebral durante el siglo XVII, ¿no? Entonces, aquí la vemos, ¿no? Y el gato, comiéndose el ratón. Muy bien. Hay bastantes referencias artísticas a las trepanaciones sobre el siglo, sobre la Edad Media, ¿sí? Incluso algunos instrumentos de trepanaciones que pueden ser usados hasta como instrumentos de tortura. Otro correlato de la historia de la neurociencia lo tenemos en Antigua Grecia, básicamente con el sufrimiento ley de la teoría hipocrática, ¿sí? Hipócrates se anteponía básicamente a Sócrates sobre dónde residía el intelecto humano, ¿sí? Entonces, si era en el cerebro o si era en el corazón. Entonces, la hipótesis hipocrática era que era en el cerebro, la socrática era en el corazón, la hipótesis cardíaca de las funciones mentales. Y entonces, solamente hasta Galeno, ¿sí? Ya en el siglo II de nuestra era, va a darle evidencias acerca de la hipótesis cerebral en contraposición de la hipótesis cardíaca, básicamente con el trabajo con animales, ¿sí? Entonces, él hizo un experimento que se le denominó el experimento del cerdo chillón en el cual él, a través de la boca del marranito, ¿sí? Le cortaba los nervios que comunicaban con la garganta y al cortar estos nervios, pues, se muteaba, ¿no? El marranito dejaba de chillar. Entonces, él proponía que lo que hacía era desconectar el cerebro de los componentes vocales y por lo tanto no cruzaban las órdenes para mover la boca y para hacer los sonidos. Entonces, esto no venía del corazón, sino venía del cerebro, ¿sí? Más adelante tenemos nuestros correlatos históricos con la frenología de Joseph Gall, ¿sí? Entonces, Joseph Gall fue muy famoso por su trabajo como neurocasi anatomista, por entre comillas. Él, a través de otro tipo de evidencia, principalmente con animales, que ya se le cada vez tomaba más fuerte la hipótesis cerebral, pero se concebía que el cerebro era un músculo, ¿no? Entonces, al concebir que el cerebro era como un músculo, cuando tú ejercitas mucho un músculo, pues, el músculo crece, gana masa, ¿no? Entonces, si gana masa, él decía, se deforma el cráneo. Entonces, el cráneo reflejaba cuáles eran las funciones mentales, espirituales, psicológicas, como las quieras llamar, que dominaban la vida de una persona, ¿no? Entonces, entre más desarrollada tuvieras una función, eso se iba reflejado en una partecita del cerebro más grande, lo cual empujaba el cráneo hacia afuera y se iba a ver reflejado en como que diferencias en la estructura del cráneo, ¿no? Como turupitos, como chichones, protuberancias en el cráneo. Entonces, él medía las protuberancias en el cráneo y hacía como unos test de personalidad, ¿no? Ese era el MMPI del siglo XVII. Esto se volvió muy famoso entre la aristocracia europea, ¿sí? Entonces, las familias más adineradas comenzaron a pagar muy bien porque les hicieran sus cartas frenológicas, les hicieran evaluaciones de su personalidad a través de las mediciones del cráneo, ¿sí? E incluso, pues, Joseph Gall tuvo bastantes discípulos, ¿no? Porque eso se volvió un movimiento muy fuerte en la Europa del siglo XVII, ¿no? Acá están un poco los vapas frenológicos de Joseph Gall. Y esto refleja, pues, cuál era la noción de la psicología un poco del siglo XVII. Si se dan cuenta, los procesos cognitivos que se medían o que se valoraban en ese tiempo no era atención, memoria, ¿no? Nada de eso. Era, por ejemplo, ser cauto, ¿sí? La sublimidad, no sé qué sería, la idealidad, ¿sí? Mitterfulness. La constructividad, la adquisitencia, la conciencia, la firmeza, la esperanza, la espiritualidad, la veneración, la benevolencia, la imitación, la naturaleza humana, la, sí, la causalidad. O sea, ya esto no son procesos cognitivos, esto ya no, ya esto no, no tienen teorías que no, o sea, no salió, ¿no? Pero en ese tiempo sí eran los procesos que se hablaban. Y el amor a los padres, si tenías un chuchón muy grande en la parte de atrás, era porque amabas mucho a tus padres, ¿sí? La continuidad, y así, si tenías un chuchoncito muy grande acá en la casa cerca a la coronilla, era porque te querías mucho a ti mismo. Vale, y muchos dirán, ¡ay, pero qué ridículo ese gal, ¿no? ¿Cómo que le va a ocurrir primero esos procesos tan pachucos, tan locos, ¿sí? Y segundo, medirlos en el cráneo, ¿no? Pero no crean, esto se mantiene en la actualidad, claro, ya no lo llamamos combatividad, ¿sí? En la actualidad lo llamamos reconocimiento de formas. Y ya no lo ponemos en el cráneo, lo ponemos sobre la corteza cerebral. Y entonces, también tenemos mapas así, localizacionistas de funciones mentales. O sea, esto, y entonces ya no utilizamos el metro o un yeso para medir estos turbitos, ¿sí? Ahora lo que utilizamos es resonancia magnética funcional. Y entonces, aplicamos resonancia magnética funcional y se aumenta el metabolismo en un grupo de personas acá. Antes decimos que este grupo de personas tenía mayor actividad de percepción de formas, ¿no? es un modelo muy similar. Entonces, esto tampoco es que haya cambiado mucho en neuropsicología. Entonces, una postura puramente localizacionista, frenológica, que todavía se mantiene en gran parte de lo que se concibe como neuropsicología moderna o del siglo XXI, ¿sí? Bueno, luego va a venir la edad de oro de los neuropsiquiatras, pero entonces esta va a ser una historia que se las voy a contar en la próxima clase. ¡Suscríbete al canal!